Música Y que tal amigos y amigas como estan todos señores Pues bienvenidos en un video bastante extraño Porque bueno ya ven que no suelo hacer videos así de este tipo Pero bueno en esta ocasión voy a hacer un video Que se me hizo bastante gracioso Me acabo de despertar y es la media de la mañana Y bueno me apareció algo aquí en la campanita Que decía que era un comentario Escrito por José Crafter Yo dije ah pues órale va Se metió a mi video de LOL De cuando me mató un minion Y bueno lo que el hizo fue comentarme Un mal comentario ¿no? Clásico de esos que son bien ofensivos según ellos Y bueno estuvo cagadísimo Acabo de eliminar el comentario como pueden ver aquí Acabo de eliminarlo Pero estuvo muy gracioso Estuvo cagadísimo Porque el wey me dice Puto niño rata Son los peores altes de YouTube Así como de niño rata Tal vez sería adulto tlacuache Pero no a eso tampoco llego ¿no? Así que dije pues bueno Está bien su comentario No tiene bases Pero bueno Vamos a meternos a su canal Así que lo que hice fue meterme a su canal Y bueno lo único que tiene es un puto video subido De Minecraft No premium O sea su Minecraft chaqueto Para ser su servidor Sin jamachi En la versión 1.6.4 Ese no mames Que pedo con su vida Y dije bueno Tal vez sea porque Él es el niño rata Y bueno Vamos a meternos aquí a su canal Como pueden ver No tiene imagen de Pues ahora sí que De canal No tiene Diseño de canal Tiene 6 suscriptores Y tiene aquí a todos los Los super youtubers Reconocidos por niños rata Be wherever tomorrow Este realmente O sea yo no entiendo Esta gente como es capaz de Pues ahora sí que De hablar mal de otros Cuando en realidad Ni siquiera son ellos Buenos en lo que En lo que lo En lo que hacen realmente No Más que nada No, no entiendo Te pedo con este wey Así que dije Pues bueno Vamos a comentarle lo mismo Esto fue básicamente Lo que él me puso A ver estúpida Bueno Desde acá mejor Esto fue lo que él me puso Vale Niño rata de mierda Pesta salte de youtube Eso fue lo que él me puso Y dije bueno Pues vamos a ponerle lo mismo A ver que pasa Y dije bueno Vamos a agregarle un poquito más Para ver que hace el morro wey Se me haría muy muy gracioso realmente Porque digo Si es una personita Y es una personita realmente No más escuchen En el que voy a Me dice el niño rata mío O sea En el que estoy aquí grabando este corte Y veo el video Muere Muere No Trata de Entrar al servidor Les voy a dar una orden Y ustedes lo van a cumplir Realmente se me hace bastante gracioso Vamos a ver que pasa Si en todo caso Me vuelve a comentar Otra cosa en otro video O en mi canal O que sea Pues ya lo vendré subiendo Nuevamente Porque realmente Esto se me hace muy extraño Muy Pues si muy extraño Estar grabando Esta clase de cosas Pero dije pues bueno Serviría como un video Gracioso para mi comunidad Espero que les guste Y aparte pues le puse No tienes ni subs Ni likes Y es tu único video Puto no Vamos a ver que pasa Ya saben que los niños ratas Siempre son los primeros Que pelean En todo caso Veamos Si se pone a pelear Pues será porque Es un niño rata Realmente El es el niño rata O se lo han dicho Tantas veces Que pues ya se lo dice A los demás Porque se siente ofendido Porque no se siente Pues bien consigo mismo Realmente No Vamos a chingarle un ratito Y ya Después Después lo dejaremos En paz Pobre cabrón Pero por lo menos Quiero chingarlo A ver que pasa Se me hizo muy gracioso La neta O tal vez Es más Ni siquiera se meta A su canal Por lo mismo No tiene suscriptores Y por lo mismo No tiene videos Este Y bueno En fin Hasta aquí dejo este video Ya en todo caso De él quiera seguirle Pues poniéndome Pendejada Y madre y media Pues le borro su comentario No hay ningún problema Bueno Eso si Sin antes Primero enseñaselos a ustedes Que es lo que me ha puesto ¿Vale? Nos vemos en la próxima Chaito No hay ningún problema Oh no No hay ningún problema